Mi cariño para ti, Gloria, a ti también, Ángel. Por si hay alguna pregunta, en el aire, por si hay alguna duda sobre mí. Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos, como soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, va a matar los rumores de las esquinas. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada, de llevar esta estrella que pesa tanto. Que perdí de camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar. Si estoy alegro o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón. Hoy quiero despojarme y desnudar mi alma, para que sepan como soy. Hoy, soy un poco la sal y un poquito la arena, primavera despierta en una ventana. Soledad y vacío, no espero, corazón encendido, si él me llama. Hoy quiero confesar. Hoy quiero confesar que he llorado mi piel veces, escondiendo las notas de una guitarra. Que le debo a la vida tantas cosas, que le debo a la vida tantas cosas. Y he llorado bajito algunas nanas, algunas nanas. Hoy quiero confesar. Hoy quiero confesar, hoy quiero confesar que vivo enamorada, va a mandar los rumores de aquella esquina. Y que me gusta el perfume de la bebé, y que llego en mi alma a Andalucía. Hoy quiero confesar, que estoy ya muy cansada, de llevar esta estrella que pesta tanto. Hoy quiero confesar. Hoy quiero confesar, que perdí en el camino, tantas cosas. Que me hicieron a veces tanto daño, ay, tanto daño. Hoy quiero confesar. ¡Gracias!